¿Qué es el hospital? 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 externo de circulación, la circulación del paciente es por una parte, el pasillo permite que el equipo quirúrgico humano pase por otro lado, materiales no toquen contacto, tratamos de disminuir al máximo la posibilidad de infecciones nosocomiales o de infecciones asociadas al tránsito de las personas. Esa fue la gran inversión que se le hizo ahorita pensando en la seguridad del paciente. Bueno, mire, el personal que trabaja aquí en Hospital Center definitivamente es cuidadosamente seleccionado. El personal de enfermería pasa por un proceso de inducción muy estricto, no cualquier persona viene aquí, pasa por varios filtros de acción y una vez que está en el área tiene un tiempo de inducción precisamente para conocer cuál es la filosofía del hospital, qué características tiene y la operación de los aparatos electromédicos que como le repito, muchos de ellos son muy nuevos y no existen por lo menos en algún otro dato en los hospitales privados. Independientemente de eso, el equipo humano de médicos, el equipo médico, los médicos de reconocimiento más importante en Cuernavaca están aquí con nosotros. Muchos de ellos laboran en otras instituciones igual, de igual manera también muy respetables, pero lo que nosotros tratamos de brindar es que en el Hospital Center tengamos algo que es la solución al problema del paciente. El paciente viene aquí buscando atención médica y créanme que va a tener la mejor atención médica. El capital humano es nuestro capital más fuerte, independientemente de la inversión permanente que se lleve en el hospital. La estructura del capital humano es lo que a nosotros nos garantiza que el paciente tenga una recuperabilidad pronta y que además en caso pueda recomendarnos a alguien más o si tiene la desfortuna de sufrir nuevamente otro evento de salud, pues que venga aquí porque aquí encuentra esa parte, pues encuentra esa parte de calidad. Tenemos tanto especialidades quirúrgicas como especialidades médicas. Las especialidades quirúrgicas en traumatología, oncología, oncología, oncoquirúrgica, cirugía general, gastroenterología, prácticamente cubrimos el 90% de las necesidades de contexto. Se ha desarrollado cirugía de alta especialidad aquí en el lugar. Digo, sería la verdad muy largo estar contando qué es lo que es, procedimientos que se hacen incluso en tercer nivel, el equipamiento que tenemos se ha podido desarrollar aquí en el área. Dicho por los propios médicos, son neurocirujanos, cirujanos que son los que han venido a este contexto para poderlo desarrollar. Nuestro fuerte aquí, una de las características más importantes que les gusta es que aquí tenemos una gran experiencia y una gran solicitud de cesáreas, pacientes partos, cesáreas. A las mamás les gusta venir al centro, las habitaciones son muy bonitas, tienen muy buena luz, son muy agradables, se sienten en un ambiente muy acogedor, privado en el contexto. Les gusta mucho, las mamás prefieren mucho venir a este lugar, independientemente de otras especialidades también, como son oncología, por ejemplo, que vienen en las sesiones de quimioterapia, áreas quirúrgicas, por ejemplo, también. El equipo de traumatología del hospital es un equipo excelente, muy buenos traumatólogos tenemos acá y nuestro equipo de instalación, de cómo se llama, de instrumentación, es muy bueno también aquí en el hospital. Nosotros tenemos prácticamente todas las especialidades, que es cardiología, medicina interna, gastroenterología, pediatría. Tenemos un área de pediatría muy buena, tenemos pediatras en urgencias, tenemos un servicio de neumología pediátrico muy bueno también, sobre todo con los niños para problemas asmáticos, ese tipo de cosas que nosotros lo tenemos aquí en el área. Nuestra área de urgencia está perfectamente habilitada, está en el primer piso, tenemos un área en el servicio de urgencias, el paciente incluso ni siquiera entra por los elevadores normales. Un propio elevador exclusivo solamente para el paciente de urgencias va del estacionamiento a la sala de choque, sube a urgencias sin tocar la hospital por fuera. Eso permite pues una privacidad también para el paciente y obviamente evita que se haga un show a la hora de estar pasando con el paciente entre los pasillos. No, tenemos un espacio perfectamente diseñado para ello, un elevador que va solamente, le da servicio a un piso, de la planta baja de lo que es el estacionamiento a la sala de urgencias, dentro de la sala de urgencias. Proceso de certificación, hay pocos hospitales privados que estén certificados ahorita en el estado. Nosotros estamos apostando muchísimo, somos un hospital muy joven, estamos en el contexto, proceso de certificación, pero estamos poniendo todo el empeño para lograr lo más pronto posible nuestra certificación hospitalaria. Esto no se lleva rápido, no es rápido. Tiene que venir una comisión que encargada de ese proceso certificador nos hacen una primera visita, esa visita deja algunas recomendaciones que se tienen que trabajar hasta que se logra. En ese estado estamos nosotros. Calculo yo que en los próximos meses ya estaremos en posibilidades de poder hacer la visita que regresa, porque no la programamos nosotros, la programan ellos de hecho, y en esa segunda visita espero yo que podamos tener ya nuestra certificación para podernos sustentar como todo proceso que tiene. Estamos precisamente en ese contexto, es un hospital que tiene, es muy joven dentro del estado, ¿de acuerdo? Y estamos haciendo un empuje increíble para poder lograr estar en el estándar de hospitales que tienen mucho más antigüedad que nosotros y tratamos de competirle con tres cosas. Uno, calidad. Dos, la eficiencia del proceso. Y tres, equipamiento. Ese es el dato en donde la filosofía Center se centra precisamente para poder hacer frente a las demandas de salud de los usuarios. Bueno, pues yo nada más quisiera comentar que estamos trabajando, seguimos trabajando, no hemos parado un solo día. Cada una de las dinámicas que estamos haciendo aquí está enfocada en hacer un proceso, un tiro de precisión, precisamente para tratar de darle al usuario y al médico que viene con nosotros la mejor oportunidad y obviamente el mejor servicio en el aspecto hospitalario. Aún no ha terminado nosotros, tenemos un proyecto todavía de inversión muy bueno para las áreas siguientes. No quisiera adelantar más, pero esto ya será motivo de otro proceso. El Hospital Center se va expandiendo poco a poco en sus servicios. Muy pronto van a conocer otro tipo de servicios del Center en la medida que nosotros lo tenemos, con la misma calidad y sobre todo con el mismo, con la misma innovación que estamos haciendo las cosas aquí en el hospital. Al contrario, vengan al Hospital Center si lo necesitan, es un buen lugar, es un hospital a tu alcance.